Rami Malek sigue en París asistiendo a los desfiles de la semana de la moda esta vez va a ver la presentación de Valentino Hot Couture la estrella de Bohemian Rhapsody tiene que atravesar la marea humana para acceder a ver el desfile y finalmente lo consigue sin embargo es a la salida cuando sucede lo inesperado el personal de seguridad deja al actor a merced de los fans que ven entonces la gran oportunidad de estar cerca de su ídolo oye no me deje solo parece decir el actor pero ya es tarde los fans no van a parar hasta conseguir su selfie el actor sigue buscando vías de escape e intenta desesperado abrir la puerta trasera del vehículo desde adentro se ve una mano que parece querer cerrar la puerta pero Rami aguanta los fans aprovechan cada segundo que les permite el actor y antes de que le puedan hacer puré Rami se escabulle dentro del auto y salva el match point Rami Malek estuvo a punto de ser convertido en puré a la salida del desfile de Valentino en París Rami Malek